El ocaso de los tiempos Una leyenda se alzó para reclamar su lugar entre ellos Y a pesar de que Kratos ascendió al trono como nuevo dios de la guerra Los recuerdos de su familia lo perturbaban Una familia a la que él mismo asesinó Pero las manos de la muerte no pudieron con él Las hermanas del destino no pudieron controlarlo Y en este día, el hombre, la leyenda, Kratos, saboreará su venganza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!